Un beso Un beso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo que se acopola yo Le ruego a mi señora que comprenda que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene al revés, no hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al bello que tiene, pero se lo digo a usted Pa' cantarle entonces una canción y que me da reunión, usted me está entendiendo ¿Quién me sabe que ahí mande yo? Se quede entre los dos que ni le estén oyendo Pa' herir su sentibilidad, si ante la sociedad usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya, la cordura guarda hasta cuando sea bueno Y si yo la quiero saludar, digo su nombre y menciono a otro pueblo O en una fiesta que nos encontremos, quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchos puedan tenerlo, pa' que se ríe cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo nos ponemos Música Señora ya sabrá que no es deshonra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor Pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignore es con el deber para los dos Y aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación No olvide que hay un hijo allá en su senda que no merece una ofrenda ni mala reputación La verdad es que a mí se no me da cuando la vio llegar con su señor marido Dice bien que con él está allá por prejuicio social queriendo estar conmigo Sabe Dios que si te cuesta quizás por querer sin pensar un amor tan divino Y por eso considerará si mal entonces hará cambiarnos de camino Y si yo la quiero saludar, digo en su nombre y menciono otro pueblo O en una fiesta que nos encontremos En todo la canción que ya sabemos Pa' que se ríe cuando usted se esté riendo Y si en caso de acuerdo nos ponemos Gracias por ver el video ¡Gracias!